Y esta ha sido hoy otra de las imágenes del día. La declaración judicial de la madre de Asunta Basterra. Rosario Porto, única acusada junto a su ex marido de haber matado a su hija, se ha mostrado hoy insegura y ha roto a llorar en varios momentos. Las pruebas que existen contra ella y por las que el fiscal le ha interrogado hoy han provocado momentos de una enorme intensidad. Después de ocho horas de interrogatorio, casi ya no tenía voz, pero ha ido subiendo el tono. Mató a su hija. No, no maté a mi hija. No, no maté a mi hija. Y explota al responder a su abogado. No, no maté a mi hija. Retira la vista cuando le muestran las fotos del cadáver de Asunta. La fotografía que recoge los objetos 1, 2 y 3. Según el fiscal, ha incurrido en contradicciones. En su declaración de septiembre habló de que el padre Alfonso Basterra le daba polvos blancos, Orfidal según los análisis. Pero Alfonso no le daba medicación Orfidal a su hija. Sin embargo, ha descrito qué pasaba cuando el padre le daba la supuesta medicina. Se le resistiría, como siempre. Dice no entender bien cuando el fiscal incide en esta cuerda que apareció cerca del cadáver de la niña y en la casa de Rosario Porto lo achaca a su estado. Me acaban de decir que me han encontrado el cadáver de mi hija, que yo me resisto a creer que es el cadáver de mi hija. De acuerdo, mire, lo que le están preguntando al Ministerio Fiscal... No entiendo. Rosario ha vuelto ya a la cárcel de Teixeira. Mañana es el turno del padre Alfonso Basterra.